El futuro fue, desapareció, si es que alguna vez estuvo aquí conmigo, nunca lo escuché, no sé cómo es, su amor, no pudimos, no quisimos ser amigos, el futuro fue, mamá me contó, no pienso volver al futuro, no. Aturdido, malherido, sin saber qué hacer no dejo de soñar contigo. Mientras yo capalo en sueños por tu reino, siete mil canciones, un jardín, tu sonrisa, en mis sueños te despeino. Como un premio, sin dueño, un esclavo, un admirador, tu siervo. Que no eres real, un sueño nada más, antinatural. Mientras yo capalo en sueños por tu reino, siete mil canciones, un jardín, tu sonrisa, en mis sueños, te despeino, como un premio, sin dueño, un esclavo, un admirador, tu siervo. Como un premio, un esclavo, un admirador, tu siervo. Sin dueño, un esclavo, un admirador, tu siervo.